Jiji Wu es conocida en Taiwán como la montañera del bikini por conseguir fama en internet subiendo zonas montañosas en traje de baño. Su página de Facebook cuenta con 8.000 seguidores. Desgraciadamente, ayer hubo de llamar a los servicios de rescate tras sufrir una caída de 20 metros que finalmente le ha provocado la muerte. Jiji, de 36 años, publicó el día 24 de diciembre el itinerario que iba a seguir en la zona montañosa del condado de Nantou. Según la prensa, la montañera amateur utilizó un teléfono satelital para llamar a los servicios de emergencia, pero a pesar de varios intentos, los helicópteros de rescate no fueron capaces de alcanzar su posición debido a condiciones meteorológicas desfavorables en la zona. Un equipo de rescate del departamento de bomberos del condado de Nantou se dirigía hacia su posición a mediodía de hoy, pero cuando llegaron al lugar del accidente, el cuerpo de Jiji Wu no daba señales de vida. Cientos de mensajes de despedida y condolencias han sido dejados en la página de Facebook de la montañera por parte de sus fans. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.